Muy buenas a todos desde iSoft Radio en Español, hoy os traigo uno de los trazadores más pequeños del mercado, se trata del X-Cortex XT301 Bueno, pues aquí tenemos, como os he dicho, el trazador más pequeño que existe ahora mismo en el caso de iSoft Es un trazador de la marca X-Cortex, la verdad es que es muy muy pequeñito, ya podéis ver ahí que es ultra nano, estamos hablando tan solo de 6 centímetros, es muy pequeñito Y además estamos hablando que es ultra ligero porque tan solo pesa 41 gramos, o sea que no pesa absolutamente nada Cuando lo compremos nos viene directamente en esta caja, una caja muy sencillita, pequeñita y viene ubicado ahí Dentro de la caja también encontraremos este adaptador, porque aunque esté pensado realmente para pistolas al ser tan pequeñito También si queremos lo podemos montar en una réplica, según qué tipo de réplica, que era más bonito estéticamente o menos Pero es totalmente funcional, que es lo que nos interesa No va con pilas a diferencia de otros, que si se te acaban las pilas en medio de la partida y no tienes más, estás vendido En este caso tenemos aquí esta entrada, estamos hablando que es una entrada de 29 milímetros Y si quitamos esta tapita de aquí, veremos ahí que se puede cargar, igual que un móvil, por micro USB Nos aseguran una funcionalidad de 20.000 bolas, o sea que la batería duraría 20.000 bolas pasando No sé, si algún día queréis contarlas, a ver si realmente pasan 20.000 para luego quejaros, lo podéis hacer Pero son muchísimas bolas 20.000, por lo tanto una vez cargado podéis utilizarlo durante muchas, muchas partidas Nos indica con un LED que está cargando y cuando se carga se apaga También cuando lo encendemos, en esta parte de aquí, sería... voy a poner la tapa Que va ahí con esa pequeña rosca, tenemos que coger ahí un poco, vale, perfecto Entonces aquí tiene este pequeño LED, vale, ahora yo creo que no está cargado Cuando le damos al botón, se enciende, vale Entonces, una vez está encendido, sabemos que está en marcha Ahora mismo no sé si se verá mucho, pero en entornos oscuros, CQB o de noche, lo veremos Cuando lo que hace es estar inactivo, sin pasar ni una sola bola durante, no sé si eran 20 minutos Automáticamente, para no gastar más batería, se apaga, cosa que está muy bien Y si no, le damos otro toque y automáticamente se apaga Cuando le queda poca batería, lo que hace es que se ilumina en rojo Para que sepamos que le queda ya poca carga, vale, y no nos quedemos ahí un poco vendidos Entonces, lo que vamos a hacer va a ser montarlo, para que veáis estéticamente, en una pistola Tenemos aquí, tiene, como podéis ver aquí, tiene una rosca que valdrá para, sobre todo creo que son las pistolas de Hue Vale, pero lo he probado en esta Gladius y no cabe Entonces, este adaptador, como os decía, para poderlo también, si queremos ponerlo en réplicas, va muy bien No queda tan bonito estéticamente, está claro, pero lo que queremos es que sea funcional Entonces, le ponemos este adaptador, también de aluminio, lo hace un poquito más largo como estáis viendo Y luego lo roscamos ahí Nos asegura que más o menos, si tiramos en ráfaga, creo que son 35 bolas por segundo, son capaces de iluminar Porque muchas veces lo que pasa es que algunos trazadores que había probado antiguos Si tirabas ráfagas muy rápido, no era capaz de iluminar todas las bolas Como os he dicho, es un, en este caso, un trazador Que, las bolas que utiliza, para lo que no sepáis que es un trazador Se tienen que utilizar bolas especiales Bolas trazadoras, bolas que se iluminan cuando este silenciador trazador Le hace una ráfaga de luz ultravioleta y las ilumina Se quedan iluminadas, sé que es tiempo y luego se apagan Lo que hace es darle mucha intensidad de luz Entonces, quedan iluminadas mucho rato y se ven muy bien ¿Vale? Haremos unas pruebas para que veáis En este caso, intentaré llevarme alguna partida CQB Porque la última vez que intenté hacer pruebas de un trazador de noche Solo ves bolas salir y no ves cómo van, si impactan a alguien Entonces, en un CQB, aunque parezca que hay luz Realmente he visto gente utilizándolo, y yo lo había utilizado hace tiempo en un CQB Con un poquito menos de luz de lo habitual en la calle Y ya se ven y se aprecian muy bien Entonces, es cómodo, es chiquitito No descompensa para nada la pistola Porque, como os he dicho, pesa poquísimo Y luego, cada vez que disparamos Ilumina la bola Y sale por el cañón Y vemos dónde va Cosa que hará que podamos impactar al enemigo mucho mejor Y por la noche también sabemos dónde estamos disparando Porque ahí, de noche sí que no sabemos Si las bolas están impactando aquí Van por la ventana, van por allí Entonces, es un artículo para que os guste jugar CQB y partidas nocturnas Que está realmente muy bien Así que lo que vamos a hacer ahora Va a ser ir a hacer las pruebas de tiro ¿Qué es lo que nos interesa? Pues, vamos allá Garrafas, ¿vale? Vale Tira Agachadito Si ves agachada Perdón, perdón Vale, vale Mira, mira, mira Retira las amarillas de arriba Arriba, arriba, arriba Muerto Cuidado, cuidado No, cerate, cerate No, cerate No, no, no. Vale, cogemos las agachadas Vale, cogemos las agachadas Gracias por ver el video.